Despacito, ¿vale? Lo voy a hacer muy despacio para que vayáis mirando toda la técnica y todo. Lo hago dos veces en música y luego en una música. Bien, suave. Viene la chica. Bajo, para enganchar la pierna siempre por dentro. Subo arriba y empiezo a girar con ella. Y la traigo. Cierra la bolita y sal. La mantengo a mi izquierda. Le giro un poquito el cuerpo para que ella vuelva. Empiezo a girar, le engancho con la mano derecha. Me la traigo a la espalda. Cojo las piernas por este lado. Fijaros que la chica está totalmente caída. Esto es una de las cosas que estaba faltando. Voy metiendo suavemente a la chica adentro. Y la chica se tiene que tirar de la pierna hacia arriba. Para no tocar todo el suelo. Para intentar deslizar apoyándose en la pierna. Y sale fuera. ¿Ok? Un poquito más seguido.